Mirá cómo está terminando el partido, un Fénix que se tira arriba, Peñarol también hace lo mismo, por derecha, nuevamente el centro del vasquito Aguirre Garay, arriba, saltó con todo Lucas Viatri, no llegó a peinar Ignacio La Quintana, que terminó en dónde, adentro del arco, pero la pelota se fue fuera, arco, arco, arco para Fénix, en tiempo cumplido ya. Hay gol de La Quintana, porque entró él al arco en vez de la pelota. Exactamente. Hay reposición desde abajo, de Bata Barraquena, revienta el balón largo, le resta la defensa, descae la posición de Camilo Núñez, Núñez más atrás, para la posición de Juan Alves, Alves que va, Alves se apretó a ser largo, ya no se está confirmando cuánto va a ser va a jugar, la preta para que llegue Crispo, pero Crispo más atrás para Ramón Arias, parezco a Lola, sale Peñarol buscando a las últimas del partido, la preta la cambia mal, cambia mal, la preta la toma de Juan Alves, Alves con Amaral, saca la defensa, pero no se me hace más atrás para la posición, Ay, que siguieron, se equivoca la defensa, sale Rauso como un saguero, a mandarlo el auto, el auto, el para el conjunto de Feni. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento, contacto 096-152-100, atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas, discoteca AMI. El aire es todo tuyo, Enzo, ¿cuánto más? Cinco minutos más de edición. Muy bien, entonces van a jugar hasta las 50 del segundo tiempo, aquí en el estadio, también el siglo, la preta para que llegue a Amado, Amado con el jugador, hablamos, el remata al arco, se desvía el palo, el rebote, CN Fénix, penal, 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 cobró penal. Penal para Fénix, ¿en qué momento? Penal para Fénix, ¿en qué momento? Hay tiros, penal para el centro técnico Fénix. Bueno, mirá cómo llega la última para Fénix, para intentar ganar el partido, una pelota que había rematado en el palo, que por la perspectiva parecía que se metía sobre el palo vertical derecho del arco carbonero, el remate de Fabián Estuiano, que es una especie de víbora, esa pelota tras el efectivamente que impuso el once. Enzo, perdoname, pero para mí el penal lo busca Gonzalo Vega, ¿eh? Sí, sí, obviamente no, pero todo parte luego del remate. Ah, para mí no es penal, para mí no es penal, ¿eh? Y después Gonzalo Vega recupera esa pelota, abajo aparece el Vasco y Regalay. No sé, no sé, no sé. Siente el contrato y se termina llegando. Ojo con el chequeo. Ahí lo está chequeando igual, pero yo creo que no es penal, ¿eh? Me hago cargo, lo digo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, para mí no es penal para Fénix. Bueno, vamos a ver qué decide el chequeo VAR, que es como una expulsión a favor de Peñarol en el primer tiempo, esa expulsión de Hernán Rivero. A ver qué decide en esta, pero bueno, vamos a presentar la presentación del VAR. Vamos a hacer porque todavía no se presentó el penal. Alchopui, tienda online, con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas y ahora también ropa y calzado. Encontranos en Instagram como alchopui o comunicate al 094-499-745. Alchop, tienda online. Bueno, y tarjeta me dice para Walter Argano por protestar. No, no, no sé por qué Walter Argano no se queda callado en los momentos que le tiene que darse callado. Es que tampoco, no sé por qué terminó cambiando a Kevin Mendy y puso a Argano en la riera, sinceramente. Sí, bueno, el penal ya lo ratificaron. A ver, va Gonzalo Vega. A ver, Lex Nacional contra Peñarol. Bueno, ya le anotó un gol en la apertura y va por otro más. Bueno, a ver qué pasa. Todos expectantes en el campeonato del siglo. Todos rezándole a Sam Kevin Dawson para que tape el penal. Pero bueno, vamos a ver. Kevin Dawson contra Gonzalo Vega. A ver, ¿quién gana el duelo? ¿Quién lo gana? ¿El de Fénix o el de Peñarol? Bueno, en la hora, el penal de Fénix. A ver qué pasa. Puedo anotar el primero del partido. Kevin Dawson ahí intentando poner un rolizo a Gonzalo Vega. Pero bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, carrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos. Pero Gonzalo Vega los contabilice. Vamos, se para casi en la media luna. Gonzalo Vega para rematar ese penal. A ver qué pasa. 94 ya del primer partido. Es el penal y se acaba. Ramos intentando darle una indicación. A Dawson para ver dónde lo va a tirar. Bueno, a ver qué pasa. Está todo tan fuerte también. Diciendo las famosas palabras que no voy a repetir. Bueno, vamos a lo Vega. Al tiro penal, al coro de penal. A ver qué pasa. Va, Gonzalo. ¡Vega! ¡Gol! 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 ¡De Fénix! ¡Lo hizo Gonzalo Vegas de penal! ¿En qué momento? ¿En qué momento del partido? Ahí va Kevin Dawson. La recrimerá a Gonzalo Vegas por donde fue a festejar el gol. Lo cierto es que Fénix se lleva tres puntos del campeón del siglo. Bueno. Bueno, la palabra es a Nuro Mufa porque lo gana Fénix en el campeón del siglo. Su primera vez. Gonzalo Vegas le dice Fénix 1. ¡Fénix 0! ¿En qué momento del partido? Merecido para lo que había hecho Fénix en la segunda parte, sinceramente. Había tenido las ocasiones más claras frente al arco de Kevin Dawson. Lo capitalizó Gonzalo Vegas. Pateó hacia el medio del arco. Kevin Dawson que se jugaba hacia su palo vertical izquierda. Tarjeta amarilla no va para el número 18. Fénix que se va a llegar los tres puntos y se va a ir feliz. De vuelta a Capurra, Santiago. Y bueno. Las ocho incorporaciones de Peña.